Enterio 15B61-230, Renault Colegas, modelo 2009, color azul, azul o gris. Esta unidad presenta daños en parte delantera, dañando suspensión, presenta daño en suspensión, puerta delantera izquierda, con daño en salpicadera, marco alrededor con daño, daño en base de relevadores, cofre, cofre con daño, cuenta con batería, computadora, marco alrededor dañado, daño en marco alrededor, base de amortiguador con daño también, sacamos niveles, marca buen nivel en aceite en motor, líquido de transmisión con buen nivel también, continuamos con costura lateral derecho, aparentemente sin daño en salpicadera, un pequeño detalle en pintura, puertas, sin daño en puertas, aparentemente ya con un preexistente, costura lateral derecho, presenta otra tonalidad en pintura, vidrios eléctricos, con daño en volante y tablero, transmisión automática, estiruras en piel, buenas condiciones, parte trasera, asientos completos, algunas piezas con daño en parte trasera, lienzo, aparentemente ya repintado, lienzo del lado derecho, puertas, cajuelas, no presenta daños en puertas, cajuelas y con un pequeño daño en fascia trasera, lienzo también ya repintado del lado izquierdo, lienzo repintado, puertas, puertas trasera, aparentemente sin daños, prendes de aluminio con un cuarto de vida en llante, puertas, 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 puertas ¡Gracias!